Quiero partir con el senador Chaguán porque fue usted quien tildó de inconsistente el discurso de la presidenta. ¿Por qué? Sí, yo creo que fue una oportunidad de fallir a la presidenta de la República debido a la situación que está viviendo el país. Y estamos viviendo una crisis de confianza y una falta de credibilidad de las instituciones. Y yo creo que el discurso no se hizo cargo de las causas del rechazo de la ciudadanía al gobierno. Y esta se hizo en relación fundamentalmente con los temores y con las incertidumbres. Y por el contrario, yo creo que este discurso lo que hizo fue generar más incertidumbre en algunas materias. Por ejemplo, el tema de la reforma constitucional o la nueva constitución, a no señalar claramente cuál va a ser el procedimiento. Y en ese mismo contexto yo señalo que acá hay materias en las cuales hubo ausencia completa en el discurso. Seguridad ciudadana, la necesidad de restablecer la autoridad de las policías, en los temas en materia de salud que lo vamos a ver más adelante. Ninguna referencia en las listas de espera auge y no auge. De la reigería de la atención primaria que se requiere en nuestro país. En la región de Valparaíso, para qué hablar de las omisiones completas. Hace un año, la cuenta pública, la presidenta había anunciado una mega infraestructura portuaria en la región de Valparaíso. Pasó más de un año y no hubo ninguna bajada del tema. Hoy día tienen vilo a dos ciudades como Valparaíso y San Antonio y básicamente la presidenta no se pronunció. Para qué hablar de la reconstrucción de Valparaíso, donde la cosa está marchando lenta y donde hay que imprimirle más fuerza. O el tema de la sequía y básicamente la escasez hídrica en toda la región de Valparaíso, donde tenemos una situación compleja con los anuncios de embalses, que van a tener complejidades y donde los que tenían las autorizaciones pertinentes no están avanzando. O la zona de rezago, perdón, y la zona de rezago de Quintero y de Chihuacán. Yo no sé en qué país vive el senador Chaguán. Me parece que viene llegando el país del pesimismo y la amargura. ¿Por qué? Mire, la presidenta marcó tres ejes en este mensaje. El primero, con claridad respecto de la probidad y transparencia, que tiene que ver con retomar la legitimidad. El segundo, y muy importante, complementar todas las reformas que además confirma la presidenta Bachelet, por ejemplo, de que en marzo los estudiantes de la quinta región y de todo Chile, el 60% vayan a estudiar gratis en la universidad. Pero además le agrega un ingrediente que es vital, que es central, que es la reactivación económica para que el empleo siga alto y la inversión se pueda reactivar. Esos tres ejes hacen de que no solo retome el liderazgo, en conjunto con el cambio de gabinete de hace una semana atrás, sino que nos marque claramente una agenda y una ruta qué es lo que vamos a hacer estos tres años. ¿Y sabe por qué yo creo que mi amigo, el senador Chaguán, viene del mundo de la desesperanza? Porque yo entiendo que la centro-derecha tradicional, que le empiezan a mover el piso con fin al binominal, con gratuidad en la educación, con votos de los chilenos en el extranjero, con una nueva constitución, ya no la de Pinochet, sino que se reconozca derechos de segunda y tercera generación, aquellos que son naturalmente conservadores ven el mundo negro. Así que yo creo que el microclima que vive el diputado Núñez es asombroso. Yo jamás voy a la persona a esto. No, no, pero con todo cariño. El senador Santón, escúsenme un segundito para complementar lo que dice el senador Chaguán, dijo también hoy día...